Misa, ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul. Misa, silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas. Y sin embargo estoy yo, me llamas de amor, tú, tus pensamientos, ya no me tienes, va. Misa, curso segundo B, allá empezó nuestro amor que terminó. Misa, ya no eres tú, la jovencita de azul. La chimenea ha pasado, quién sabe la vida, comiencen así. A ver que yo no doy tiempo, se va para siempre y no vuelve más. Misa, ya no eres tú. Busco en tu mirada, una ternura que no he de allá. Y sin embargo estoy yo, me llamas de amor, tú, tus pensamientos, ya no me tienes, va. Misa, ya no eres tú, la jovencita de azul. La chimenea ha pasado, quién sabe la vida, comiencen así. Amor que viene el tiempo, se va para siempre y no vuelve más. La chimenea ha pasado, quién sabe la vida, comiencen así. Amor que viene el tiempo. Amor que viene. Te amo. Amor que viene.